No nos aceptamos, no nos queremos. ¿Cómo vamos a poder amar a los demás si no nos queremos a nosotros mismos y no nos aceptamos con todos los que tenemos? Porque es porque estamos acostumbrados a gustar. No, esto es bueno, esto es malo. Yo tengo esto y esto es malo. Y claro, ahí todo el rato no hay aceptación, no hay amor. Entonces es demasiado importante aceptarse como uno es. Y bueno, empezar a trabajar como uno es y ir trabajando, puliendo las cosas que de pronto a veces no nos gustan, pero con aceptación todo el rato. No nos juzguemos a nosotros mismos para también no poder juzgar a los demás. ¿Esto es lo importante? No juzgar. El juzgar nos aleja, nos aleja. Nosotros somos parte de un todo. Todos estamos en todos. Y si yo te juzgo a ti, me estoy juzgando a mí misma. Y me estoy separando y estoy creando esa separación. No estoy viviendo con mi ser en conciencia conmigo misma. Bueno, pensamiento crea. Uy, esto es lo más importante, ¿sí? Una es la cosa muy importante. Esa frase me encanta mucho. El pensamiento es, el pensamiento crea. Cuando dudas, esa duda también es pensamiento y también se crea. Todo el rato lo que ellos nos vienen a decir, los seres playerianos, es que el pensamiento crea. Todo el tiempo. Nosotros creamos nuestra validad a través del pensamiento. Y cuál es... O sea, ¿qué es lo que estamos creando? Tenemos que tratar de ser lo más responsable con lo que creamos. A veces creamos enfermedades, a veces creamos conflictos, peleas, a veces creamos situaciones que no nos gustan. ¿Pero para qué? ¿Qué aprendizaje tiene esta creación? ¿Qué aprendizaje nos puede traer para conectarnos a nuestro ser? Bueno, vivir en el presente. Eso es también demasiado fundamental. Tratar de estar acá en la tierra porque muchas veces andamos en el aire así, pensamos y pensamos y bla bla bla. Y andamos en el aire. Yo soy una de esas. Lo acepto, así como que a veces andamos en la que no nos alcanzan claramente acá en la tierra. Y acá es. Acá es donde estamos trabajando en este momento. En esta. En este cuerpo. Y wow, somos demasiado afortunados por estar acá en este momento. con este cuerpecito así estoy demasiado agradecida de estar acá y bueno, está rodeada de tantos seres maravillosos como los que hay hoy y acá en Valdivia sobre todo que hay una fuerza una luz increíble si una persona ve desde arriba acá hay un campo de luz que se está generando con todo esto pero estamos mandando demasiada luz para todo el planeta estamos sosteniendo estamos siendo pilares de esta energía y bueno, vamos a conectar ya, conexión a la tierra si, porque muchas veces andamos en el este pensando y muchos de los que están en este camino no sé, espiritual somos demasiado volados entonces como que no nos alclamos acá no nos conectamos con la tierra bueno, liberar el día 2 uff, los miedos los miedos crean demasiado no nos nos crean muchas muchas dudas muchas veces hacemos creaciones a través del miedo muchas veces no sé decimos uy, no, cuidado que te van a jugar esto ya, lo decretamos ¿caché? en algún momento de nuestra vida nos pasa ¿por qué? porque los miedos los medios de comunicación todos los ratos nos están transmitiendo la frecuencia del miedo y esa es una frecuencia demasiado baja ¿qué pasa con el miedo? nosotros estamos alimentando otros otros seres o entidades que son de nivel y frecuencias más bajas que vendrían a ser los miedos tratar de sacarlos de soltarlos y bueno y amar amar y ya bueno ahí puse unas clases que tus pensamientos forman tu mente entonces darse cuenta que estás formando todo el tiempo es la vida en el futuro o en el pasado eso el vivir en el labore es como tan fundamental y nosotros desde toda la vida nos han enseñado a estar o en el futuro o en el pasado o sea ¿cuántas veces estamos en el día acá en el presente realmente? yo creo que son pocas así como que todo el tiempo andamos uy tengo que hacer esto uy o no sé o me pasó esto y hace mucho tiempo esto vigilas tus pautas observas tus creaciones de este cargo de aquello eso es la responsabilidad que hay que tener con lo que nosotros hacemos observar nuestras creaciones bueno y confía en lo que crees y lo temas porque muchas veces nosotros no confiamos en lo que queremos no creemos que somos capaces de merecer lo que queremos y realmente somos nosotros somos los que nos ponemos los límites acá es esto de tan infinito tenemos tantas posibilidades que somos los únicos que nos podemos poner los límites somos seres maravillosos que tenemos millones de capacidades y todo el tiempo nos han enseñado a ponernos límites y no hemos puesto el límite propio bueno la manera en que sientas la realidad y como la programas constituye la forma en que responderás ante ella o como se presentará esta ante ti bueno no tenemos que obligarnos a hacer las cosas que no nos gustan porque no no es así nosotros creamos nuestra realidad para qué vamos a crear algo que no nos gusta muchas veces nosotros nos obligamos a hacer cosas que no queremos realmente y eso nos baja de la 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 a donde uno vive construir hogar nosotras las mujeres que hay muchas venimos a eso somos guardianas de esta tierra y estamos todo el rato creando hogar dando entregando somos guardianas bueno transforma tu mundo no importa en qué estado se encuentre es transformar el mundo todo el rato lo estamos transformando ya el hecho de estar acá y de estar viviendo y de estar pensando diferente porque como el pensamiento crea si estamos pensando diferente vamos a crear un cambio bueno y aquí vamos a hablar de el tramo de la 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 y creo que muchos de ustedes conocen un poco los temas de los mayas si bueno entonces como los mayas dicen que estamos entrando al analizar de la de la de la de la nosotros hemos pasado mucho tiempo en oscuridad en oscuridad galáctica en un estado de aprendizaje ahora nosotros lo que todas nuestras reencarnaciones anteriores o sea han sido meramente aprendizaje y ahora qué es lo que está pasando nosotros tenemos que vamos a abrirlos y vamos wow a a a modificar y a impregnar todos esos aprendizajes que estamos que hemos pasado por toda esta noche galáctica los vamos a incorporar y no no sé y elevarnos elevarnos dejando todo eso por eso hay demasiada limpieza hoy en día limpieza de carnos de aceleración totalmente el hecho de entrar en la banda fotónica no estamos acelerando mucho yo no sé si se dan cuenta 24 horas no nos alcanza en este tiempo de acá trabajar 24 horas oye pero como ya pasó no sé ya pasas 5 horas y no te das ni cuenta así todo el tiempo cada vez se está acelerando más y no sé un año es como 100 años antes desde el proceso interno es increíble lo que uno puede hacer en unos meses así en en trabajo interno en soltar sacar bueno la banda de fotones está haciendo el mecanismo de activación de los elementos luminantes gracias a la maria durante el periodo que el planeta pasa por esta banda la evolución espiritual se acelera los polos planetarios cambian y la frecuencia de luz que se llega a la atmósfera se implementa eso como igual cada vez vamos a recibir más la luz y el sol va a ser más fuerte no estamos alineando con la zona central en este momento son 2000 años que pasamos por este periodo estamos recién comenzando nuestro sistema planetario en el 2012 2013 termina de pasar de entrar en la banda de fotones ya vamos a estar completamente con todos y la banda de fotones ya bueno dentro de la órbita elíptica que la tierra y su sistema solar describen alrededor de la lesión cada 16000 años el sistema solar entero atraviesa las maras fotones durante 2000 años la tierra en acuario cada 26000 años cuando cada gran ciclo maya finaliza y vuelve a comenzar de acuerdo con las comodologías aztecas y mayas en el año 2012 finaliza un ciclo de 104.000 años que se compone en cuatro grandes ciclos mayas esto coincide con las cuatro grandes edades que describen los aztecas señalando que la tierra entrará entonces en el quinto mundo bueno para qué decir los mayas vinieron de la construcción de mayas y trabajaron también por los seres pleiadianos de la luna los egipcios también trabajaron por los seres pleiadianos en Roma también se trabajó toda la tecnología que ellos utilizaron venía de otros planetas todas las pirámides y la amplia de energía venía de otros lugares los sirios en egipcio hicieron unos sistemas increíbles o sea la esfigia en una biblioteca una biblioteca iniciática a donde se usaban las iniciaciones y estaba ahí anclada toda esa energía incluso tenían ellos para conectarse y debajo de las pirámides tenían templos donde habitaban cocodrilos y seres reptiles como ellos tienen más fuerza y energía kundalín por la serpiente cada ser tiene más fuerza ellos utilizaban estos seres para conectarse con los de arriba con los sirios y para conectarse multidimensionalmente ahora nosotros todos vamos a poder conectarnos multidimensionalmente todos estamos entrando en esa conexión antiguamente por lo menos en Egipto el faraón era el que tenía el contacto directo con con todo lo que es todos los planos y la multidimensionalidad ahora todos nosotros vamos a ser capaces de pasar por ese proceso con el cambio genético con el entrar a las 12 hélice de la ley 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 de la ley